Causas y explicaciones Al mismo tiempo, un proyecto constructivo gigantesco, más de 5 millones de horas de trabajo en la construcción, según un cálculo, y un símbolo presuntuoso de la prominencia de Roma y de su puesto en el mundo. No hay duda, y en ello coinciden los historiadores antiguos y modernos, de que la expansión militar de Roma, fuera de su vecindario inmediato, empezó en torno a esta época. Tampoco hay duda alguna de que la expansión, una vez iniciada, se sustentaba más que de otra cosa de los recursos de los efectivos que se incorporaban con las alianzas que seguían a las victorias. No obstante, la cuestión de qué fue lo primero que provocó el cambio es un tema peliagudo. ¿Qué ocurrió a comienzos del siglo IV a.C. que provocase el inicio de esta nueva fase de actividad militar romana? Ningún escritor antiguo se aventura a dar una respuesta, más allá de la idea inverosímil de que se había plantado la semilla del dominio del mundo. Quizá la invasión de los galos creó en los romanos la determinación de no volver a ser sorprendidos de aquella manera, de lanzarse a la ofensiva en lugar de verse forzados a actuar a la defensiva. Quizá sólo se necesitaron un par de victorias afortunadas en las luchas endémicas de la región, seguidas de un par de alianzas y de los efectivos aportados, para encender el proceso de expansión. En cualquier caso, parece probable que los drásticos cambios en la política doméstica tuvieron algo que ver. Hasta el momento, al examinar este periodo, he mantenido la historia interior de Roma separada de la historia de su expansión. Ayuda a que la historia sea más comprensible, pero tiende a oscurecer el impacto de la política doméstica en las relaciones más distantes y viceversa. En el año 367 a.C., el conflicto de los órdenes había hecho algo mucho más importante y de mayor alcance que simplemente acabar con la discriminación política contra los plebeyos. Había sustituido de forma efectiva una clase dirigente definida por el nacimiento por otra definida por la riqueza y el éxito. Este es, en parte, el argumento del epitafio de Barbato. Por más patricia que fuera la familia Hercipión, lo que cuenta aquí son los cargos que ejerció, las cualidades personales que mostró y las batallas que ganó. No había logro más demostrable y más celebrado que la victoria en batalla. Y el deseo de victoria entre la nueva élite era casi con toda seguridad un factor importante para la intensificación de la actividad militar y el fomento de la guerra. Asimismo, el poder sobre pueblos cada vez más remotos y las exigencias de un ejército conquistador impulsaron muchas de las innovaciones que revolucionaron la vida en la propia Roma. Un ejemplo importante de ello es la acuñación. Desde comienzos de su historia, la ciudad tenía un sistema estándar para determinar el valor monetario mediante el peso de metal, como se pone de manifiesto en las doce tablas, que aplican multas en unidades de bronce. Sin embargo, no hubo estampación como tal hasta finales del siglo IV a.C., cuando se acuñaron las primeras monedas romanas en el sur de Italia, probablemente para sufragar la guerra o la construcción de carreteras. En términos generales, si tuviéramos que preguntar qué fue lo que transformó el mundo relativamente simple de las doce tablas en el mundo relativamente complejo del año 300 a.C., el factor más influyente seguramente sería la extensión del dominio de Roma y las exigencias organizativas de la guerra a gran escala. Sencillamente, la lógica del transporte, abastecimiento y equipamiento que comportaba montar una campaña de 16.000 romanos, para utilizar los cálculos de Libio, además de los aliados, exigía una infraestructura impensable a mediados del siglo V a.C. Aunque he intentado evitar términos tan modernos como alianza y tratado al referirme a la actividad romana del siglo V a.C., la red de conexiones romanas a través de toda la península y las diferentes definiciones de las relaciones de Roma con las distintas comunidades a finales del siglo siguiente, hacen que dichos términos sean mucho menos inadecuados. La expansión militar de los romanos llevó a la sofisticación romana. La tumba familiar de Escipión Barbato ofrece ahora un aspecto majestuosamente arcaico y, con su burda piedra local, su decoración toscamente tallada y la ortografía ligeramente anticuada, cónsul, en lugar de cónsul, por ejemplo, debió de parecer pintoresca y pasada de moda a cualquier romano del siglo I a.C. que entrase en ella. No obstante, en sus días, Barbato formó parte de una nueva generación que definió una nueva forma de ser romano y que adjudicó a Roma un nuevo lugar en el mundo. Sus descendientes la llevaron aún más lejos y es a ellos a quienes ahora nos dirigimos.